Las prebases iluminadoras que aportan brillo a la piel estarán arrasando este año, así que asegúrate de que cualquier prebase que compres diga iluminadora en el envase. Mi preferida es esta de Lancer Danny, la aplico como si fuera una crema en toda la cara, difuminando muy bien. Las prebases son excelentes para emparejar la piel, iluminarla y dejarla lista para cualquier maquillaje que vayas a aplicar después. Lo natural será fundamental, especialmente para el día. La tendencia es hacer las pieles saludables, limpias y protegidas. Para ello se usarán bases más ligeras o livianas, BB o CC Creams. Los looks saludables se verán esta temporada, así que fuera a esas bases cargadas o pesadas. Yo estoy tan feliz por eso, que viva la belleza natural. Lo mismo pasará con el contorneador o correctores. No estarán de moda, así que nada de capas y capas de base de maquillaje. En su lugar, se usarán productos correctores y ligeros que oculten las verdaderas imperfecciones de la tez y dejen traslucir lunares, pecas y demás rasgos naturales del rostro. Los rubores en crema con tonos anaranjados o melocotón estarán muy de moda. Además, son muy fáciles de aplicar, difuminar y se ven extremadamente naturales. Otra cosa, si tienes la piel muy blanca o llena de pecas, es momento de cuidarla bien y lucirla al natural sin grandes artificios. A mí me encantan las pecas y no entiendo a las personas que las ocultan. Así que, si tienes pecas, este es tu momento de brillar. Las cejas. Ya no se llevarán tan perfectas, oscuras o definidas. Entre más natural y despeinada se vean, mucho mejor. Puedes rellenar los espacios vacíos que tengas, peinar hacia arriba y ¡voilá! Este efecto messy o desordenado ha conquistado las plazarelas más importantes. En los labios usarán dos colores en específico, el rosa coral y el nude. Este es el Red Blue Mate 013 y es este color coral súper lindo y natural. A mí me encanta. ¿A ustedes qué les parece? Este es el color nude de Maybelline 920 Nude Lost. Se llevará mate y también con brillo labial para darle a los labios un toque súper fresco y sexy. En los ojos, los tonos rojizos o anaranjados han llegado para quedarse. El naranja es un color muy versátil que resalta la mirada y complementa cualquier color de ojos. Sean marrones, verdes, azules o lo que sea. Miren qué lindos se ven los ojos con un poquito de sombra naranja. Increíble, ¿no? También se llevarán en la línea de agua inferior de los ojos para dar calidez a la mirada. El iluminador seguirá llevándose en la parte alta de la cara para hacer que la piel se vea radiante y llena de vida. Seguirá en tendencia también aplicar iluminador en la parte alta de los labios para hacer que se vean más voluminosos. Y esas son las tendencias que se llevarán este año. Se llevará un maquillaje más natural, sutil, con tonos cálidos. Espero hayan aprendido de este video. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con sus amigas. Nos vemos pronto, hermosas.